El presidente Ramos dice que de acuerdo a la política de no permitir la corrupción, que tienen finanzas sanas, que no se aprueban nada, absolutamente como era una reforma constitucional, se necesitaba una mayoría calificada, se lo juró, esa mayoría calificada, se reformó el artículo 28 de la Constitución y está prohibida la condonación de impuestos. A partir de ahí se empezó a pedir a los empresarios, a los banqueros, que nos ayudaran, poniéndose al corriente, y empezaron a pagar impuestos. Y en este caso de la condonación de impuestos, tengo que decir, lo he expresado, que muchas empresas, la mayoría de las empresas, bancos, se han puesto al corriente para ponerle nombre y apellido. El señor Fernández del Oxxo, Antonio, creo que se llama, Fernández, de los Oxxo, debían como 12 mil millones. Estuvieron en el SAC, todavía estaba Raquel Buenrostro y se llegó a un acuerdo. Los de Walmart, incluso por instrucciones del gerente de Walmart a nivel mundial, llegaron al SAC y se pusieron de acuerdo y pagaron 12, 14 mil millones. Los directivos de Televisa que vendieron una parte de Televisa a Univisión también pagaron, creo que cinco o seis mil millones de pesos. Bimbo pagó impuestos y así muchos que están pagando impuestos. Esto nos ha ayudado bastante porque se ha incrementado la recaudación sin aumentar impuestos y sin endeudar al país y sin gasolinazos y sin que aumente el precio de la luz. Entonces, nos ha ayudado mucho esta política, desde luego. Lo fundamental ha sido no permitir la corrupción, eso es lo que más ha ayudado. Por eso hemos avanzado, por eso hemos disminuido la pobreza y la desigualdad, y por eso tenemos crecimiento económico y por eso hay empleos y por eso tenemos una moneda, un peso fuerte, como no había sucedido en muchos años. y por eso México tiene muy buena fama en el extranjero en todo sentido y en especial es uno de los países más atractivos para invertir. Hay orden, tenemos finanzas públicas.